Apa, he buscado en todos lados un abrazo como el tuyo, pero me dijeron que ya no los hacen. Con todo el amor, Carlos Sarabi. Sé que no estoy en condiciones de exigir y que tengo cosas por corregir. Sé que no he sido la mejor persona y no soy el indicado pa' pedir solo esta ocasión. Por favor, Dios mío, haz una excepción. Préstame a mi padre, dame unos minutos para recordar que se siente abrazarlo. Ocupo decirle que haya en nuestra casa, todos lo extrañamos. Hacen falta sus risas y hasta sus regaños. Préstame a mi padre, daría lo que fuera por oír de nuevo todas sus historias. ¿Por qué me dijera cómo estás, mi niño, y contarle mil cosas y sentir de nuevo sus manos rasposas? Préstame a mi padre, por favor, Diosito, por lo regreso tarde. Préstame a mi padre, dame unos minutos para recordar que se siente abrazarlo. No ocupo decirle que haya en nuestra casa, todos lo extrañamos. Hacen falta sus risas y hasta sus regaños. Préstame a mi padre, daría lo que fuera por oír de nuevo todas sus historias. ¿Por qué me dijera cómo estás, mi niño, y contarle mil cosas y sentir de nuevo sus manos rasposas? Préstame a mi padre, por favor, Diosito, por lo regreso tarde. Préstame a mi padre, daría lo que fuera por oír de nuevo todas sus historias. Bréstame a mi padre, daría lo que fuera por oír de nuevo tú. Préstame a mi padre, daría lo que fuera por lo pitido de nuevo todas sus hijas y casi ahorita.